Sabor, sabor de cumbia ¡Ándale, mami! ¡Cuéntale! Cuéntale, ¿qué has pasado a mil noches llorando por mí? Cuéntale, ¿qué mientras te hablas tú piensas en mí? Cuéntale, ¿qué no sabes qué hacer sin mi amor? Que a dónde vayas y ves una flor, es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, ¿qué tú no me has podido olvidar? Cuéntale, ¿qué cualquier cosa te hace recordar? Nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar Cuéntale, ¿qué has pasado a mil noches llorando por mí? Cuéntale, ¿qué mientras te hablas tú piensas en mí? Cuéntale, ¿qué no sabes qué hacer sin mi amor? Que a dónde vayas y ves una flor, es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, ¿qué tú no me has podido olvidar? Cuéntale, ¿qué cualquier cosa te hace recordar? Nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar Cuéntale, ¿qué no sabes qué hacer sin mi amor? Nuestras caricias y también nuestra forma de amar Gracias por ver el video